Se viene música interior, ¿de qué se trata? Esto es un encuentro que se hace en todo el país, organizado por Cultura de la Nación y también con algunas universidades y con cultura de las provincias y municipios de algunos lugares. Van músicos de todos lados hacia todos lados. Por ejemplo, de acá de Córdoba están yendo Bibi Posebón, Diego Marioni, Juan Iñaki, Mario Díaz, por ejemplo, a distintas provincias, ellos van a dar talleres y conciertos en las distintas provincias donde se hace esto. Acá en Córdoba vamos a recibir a varios músicos, entre ellos Silvia Iriondo, que es una cantante ya de mucha trayectoria, Diego Rolón, que es guitarrista y arreglador, entre otros. La madre baile, te lleva por el aire, girando por la ronda, marcándote el compás. Liliana Herrero y Juan Falú, ellos son los que encabezan esta convocatoria y los que hacen la dirección artística. Se hacen talleres de martes a jueves, en este caso en Radio Nacional, y el viernes un concierto final. ¿En Radio Nacional también? En Radio Nacional también, sí, eso es el viernes a las 8 de la noche. ¿Y los talleres son por la tarde o también hay horarios en la mañana? Por la mañana, el martes y el miércoles primero están los ensayos abiertos de estos músicos que vienen, son a la mañana y por la tarde hay talleres. Después el jueves es al revés, hay talleres en la mañana y ensayos en la siesta, y el viernes el concierto a las 20 horas.